Te lo digo, quiero que estés pegadito a mí No quiero estarte buscando por toda la pinche tienda Porque esa pinche maña tienes de desaparecerte Ok Te lo advierto Miguel, te lo advierto porque siempre lo mismo contigo Ok ma Órale pues ya ponte los zapatos que ya nos vamos Te quiero aquí pegadito a mí, no te me despegues Ay que nos hace falta Leche, plátanos, aguacates Arroz, salchichas Frijoles, queso Wow Ese es el que siempre he querido Miguel hay pan pa Miguel Miguel Este hijo de la chingada Que pinche maña tiene de largarse por allá Lo primero que le dije Pero cuando no encuentre me las va a pagar el cabrón Miguel, Miguel Mira Música 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 Música